¿Qué es el Banco de la República? Primero porque la inflación es relativamente controlable, segundo porque en este momento hay un proceso de desaceleración de la economía que hace que si sale a vender dólares la tasa de interés va a subir, entonces eso no castigaría la inversión, por lo tanto en este momento el banco está privilegiando una situación de estimular la economía con un dólar alto tratando de que esos sectores que antes estuvieron tan golpeados por respecto de la revaluación hoy tengan una perspectiva. Mucho mejor que sin duda le puede ayudar el crecimiento económico de este año, que luce que está en franco proceso de desaceleración. Entonces yo creo que es una apuesta que el banco está haciendo en aras de que la economía en general se beneficie por un dólar alto. Claro, los importadores en este momento tienen dificultades. Pero entonces uno dice, bueno, pero si son los importadores de bienes que se producen en Colombia, eso está favoreciendo a la industria nacional porque el consumidor local va a preferir bienes nacionales y no bienes importados porque están caros. Hay una ventaja para la economía, quizás los que de pronto tienen mayores dificultades son las empresas que tienen un componente de insumos importados muy altos y que venden en los mercados nacionales. Esas empresas pueden estar, digamos, en una situación compleja, pero hay otras empresas que importan pero tienen un componente muy alto de exportaciones. A esas les estaría dando bien, porque en el neto se están beneficiando. Puede que otras que solamente tengan como mercado, digamos, el mercado local, sientan el impacto de esa mayor tasera. Entonces, en general, digamos que a juzgar por lo que se viene haciendo, yo diría que lo que se está privilegiando hoy en Colombia es el resultado final que consiste en evitar una desaceleración de la economía sin necesidad de tener que castigar a la misma economía con tasas de interés altas por efecto de intervenir en la tasa de economía.